Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video Continuando con nuestra serie de videos de Postman Ya hemos visto cómo crear nuestra primera petición Haciendo un GET Ya conocemos un poco la herramienta a forma muy general Ahora vamos a comenzar a inspeccionar diferentes formas de usarla Con nuestra API con la que vamos a hacer nuestras pruebas ¿Listo? Entonces ya vimos cómo hacer un GET Es bastante sencillo, es de las operaciones más sencillas que hay Pero por ejemplo miremos este post de acá Que nos permite en teoría crear un usuario ¿Listo? Entonces vamos acá simplemente a añadir un nuevo request Que simplemente podríamos clonar directamente este Hacemos duplicate y le damos rename Y aquí podría ser create user ¿Listo? Entonces aquí vamos, dice que es un post Entonces lo primero que tenemos que hacer es cambiar el método acá Por post Dice que es slash API users Entonces sería slash API users ¿Listo? Pero acá cambia ya algo Y es que aquí si va un body Aquí noten que eso quiere decir que tenemos que enviar algo en la petición ¿Listo? Entonces vamos a copiar esto Y acá vamos a seleccionar esta opción Row Y seleccionamos el tipo Como el formato que se va a usar En este caso es un JSON ¿Listo? Entonces le damos control B Y por ejemplo tenemos una opción Digamos que pegamos esto No sé Desorganizado Por decirlo así Con este botón de acá Podemos organizar nuestro código O nuestro Sí, nuestro código Por decirlo así O formatear más bien el archivo Para que se mire de una forma más Legible ¿Listo? Entonces simplemente nos dice eso Que si vemos un post A este pad Con este body Deberíamos obtener un 201 Y esa respuesta ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso Y aquí efectivamente Vemos la información Entonces aquí ¿Qué podemos rescatar de esa respuesta? Podemos ver El código de respuesta Que es un 201 Que significa que fue creado El tiempo de respuesta ¿Cuánto se demoró? Desde que yo envié Cuando yo envié el request ¿Cuánto se demoró en responder El servidor? En este caso fue 207 milisegundos ¿Listo? Aquí lo que les decía Los diferentes formatos De la respuesta Las cookies de respuesta Y los headers de respuesta Y lo mismo No tenemos ningún Todavía ningún test Que es lo que vamos a ver Más adelante ¿Qué más tenemos acá? A ver Vemos que Podríamos hacer un registro También ¿Por qué no? Hace lo mismo Clique Api Slash Registro Acuérdense De cambiar los nombres De las peticiones Para que sean legibles Para que representen Lo que están tratando De probar ¿Listo? Entonces Registro User Y ahí podemos ver Que efectivamente Nos está devolviendo esto Vamos a comenzar A usar una funcionalidad Y es la siguiente Normalmente Cuando estamos trabajando Con una API Suelen haber O Más bien En un proyecto de desarrollo Suelen haber Diferentes Ambientes Un ambiente Digamos De prueba Donde Se despliega Para que hagamos Nuestras pruebas De calidad Un ambiente De aceptación Donde se despliega Para que los clientes Puedan probar Y finalmente Un ambiente De producción ¿Listo? Entonces por ejemplo Acá Digamos aquí tengo Esta URL La tengo De alguna manera Hay un término Que se usa mucho Que es hardcodeada Y básicamente ¿Eso qué quiere decir? Que No sé si está más claro Pero es como que Está quemada ahí Es decir Que está de forma estática No es dinámica ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero ejecutar Este test Contra otro ambiente Tendría yo que venir acá Digamos que el ambiente De desarrollo Es Rex Def Perdón Ahí se me fue Def ¿Listo? Entonces Normalmente Lo que cambia Es el host ¿Listo? Que es esa parte de acá Entonces el dominio cambia O el host cambia Y yo tengo Hardcodeado eso Entonces Ah toca ejecutarlo Ahora en Def Entonces yo vengo acá Y comienzo a cambiar esto A mano Eso es lo que quiere decir Hardcodeado No está Como una variable ¿Listo? Que sea dinámico Que yo pueda cambiarlo Desde otro Sin Venir acá A cambiarlo manualmente ¿Listo? Entonces Aquí es donde comenzamos A usar una Cosa que se llama Las variables O los ambientes Que son estos que están acá Se dan cuenta Aquí no tengo ninguno Voy a venir acá Y voy a crear Uno ¿Listo? Entonces voy a darle clic Acá Up Y dependiendo Por ejemplo Las convenciones En diferentes partes Cambian Entonces yo voy a decir Que el ambiente Es Def ¿Listo? Ahora yo puedo también Añadir otro Que sea No sé Staging Puede ser Y Prod Dejemos este más corto Dejémoslo así Más o menos Como A ver Stg Que sea Staging ¿Listo? Entonces aquí yo puedo Jugar con diferentes variables Entonces Si yo vengo acá Coloco un nombre variable Por ejemplo Host Y yo voy a decir Que el host Es Este que está acá Lo voy a quitar En slash Para update Y Este nombre variable Lo voy a poner En todos los ambientes ¿Listo? Entonces acá también Prod Pero acá A ver Va a decirle Que el de Prod No dejémoslo así Este está bien Y en def También lo mismo Slash Def ¿Listo? Aquí Tenemos que actualizar Ambos valores Date Aquí está bien Acá Date ¿Listo? Listo Entonces cuando ya Selecciono acá Pueden ver los diferentes Ambientes ¿Listo? Entonces Lo que tengo que yo hacer acá Es que ya no va a tener Hard codeado El valor Lo que voy a hacer Es que voy a usar Esa variable Entonces yo voy a decirle acá Tin Host ¿Listo? Acá me aparece en rojo ¿Por qué? Porque no tengo selección A ningún ambiente Es decir que él no está Como encontrando la variable Dentro de este ambiente Entonces le voy a decir Venga Busque dentro de def ¿Listo? Y ahí ya cambia el color Entonces para hacer Una referencia Una variable Se pone Doble Doble Esta Esas llaves De acá Entre dos llaves Y Se coloca El nombre De la variable Entonces si yo Me paro acá O Ubico mi cursor ahí Se van a dar cuenta Que él de alguna manera Está Entendiendo O encontrando Esa variable El valor como tal Acá en este momento Como estoy en el ambiente def Él está reconociendo Rec Rex Guión Def Si yo cambio acá A prod Él Apunta a la de prod Y si yo cambio a staging Pues Ahí apunta A rec Res Staging ¿Listo? Entonces La idea es que siempre Traten de jugar De mantener Los valores Que cambian En forma De variables ¿Listo? De esta manera Hacen más Dinámicos Sus scripts Los hacen más Mantenibles ¿Cierto? El día de mañana Si sale otro ambiente Simplemente tendrían Que añadir el ambiente Y agregar El valor correspondiente A ese ambiente Si necesite tocar Sus Request ¿Listo? Entonces para que Lo tengan en cuenta Y ahí simplemente Vamos ahora Pues voy a usar la de producción Porque las demás no existen La dice en forma Didáctica Y vamos a enviar La petición Entonces A veces Nosotros también Queremos ver Qué fue lo que se envió ¿Cierto? A veces tenemos errores Y queremos saber Por ejemplo Qué fue lo que se envió La petición De pronto Cómo se está armando La petición Cuando tenemos variables Podemos venir acá Después de que enviamos La petición Venimos a Code Y él nos muestra Por ejemplo Cómo está armando La petición Aquí podemos ya ver El valor reemplazado Que lo que se está enviando Cookie Y lo bueno de esto Es que nos genera Snippets Para Los diferentes lenguajes Entonces Esto también lo podemos usar Para diferentes Si queremos Ya directamente Pasar ese script A un lenguaje específico También nos facilite la vida